Aplausos Aplausos Amiga por amor Como fue el que me dejaste otra vez Enredado en un poel que Clavado en sangre descubrió tu corazón Latiendo verde Fue su paz distante de mentira por verdad Lo que pudo completar Un laderito de promesas que hay más Miega sus puertas Debajo de la lluvia no pararon un papel Solo por volver a caber Sentir palabras dulces contando que tu prisión ¡Viva la revolución! Con evas, con la lluvia en un jacado de papel Solo por volver a caber Sentir palabras dulces contando que tu prisión ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! que escondiste en tu cuartel junto al silencio y al lograr tenerte en mis brazos de fatal el momento de la luz arrebataronte de mi sin compasión que decimos y a la deriva volé bajo la lluvia solo por volverte a ver sentir palabras dulces flotando de tu prisión viva la revolución volé bajo la lluvia en un pájaro de papel solo por volverte a ver se va a sentir palabras dulces flotando de tu prisión viva la revolución solor por volverte a ver solor por volverte a ver flotando de tu prisión viva la revolución solor por volverte a ver ¡Suscríbete al canal!